¿Qué es la tradición real? El hijo mayor de la pareja, Archie Harrison, fue bautizado allí en julio de 2019 y el duque y la duquesa de sus ex están ansiosos porque la bebé Lilibet Diana siga su camino. La comentarista real Natalie Oliveri dijo, Hay rumores de que Harry y Meghan planean llevar a su hija al Reino Unido por primera vez. Aún no ha sido confirmado por la pareja, no sabemos cuándo se va a bautizar Lilibet. Hay informes de que podría tenerlo en California, cerca de la casa de la pareja en Montecito. Si Harry y Meghan regresan al castillo de Windsor, seguirían algunas de las tradiciones que tenía Archie en su bautizo. Podrían usar el vestido de bautizo usado por Archie y sus primos, ese vestido sería demasiado frágil y demasiado importante para enviarlo por correo a California. Es una réplica basada en el vestido de 200 años que usaron los hijos de la reina Victoria, añadió. Hay otra parte de la historia real con la que a Harry y Meghan les gustaría que bautizaran a su hija y es la Fuente Lily. Esta es una pila bautismal plateada dorada que no hay forma de que puedan enviarla a California, solo salió de Londres una vez y fue para el bautizo de la princesa Charlotte en 2015. Si Harry y Meghan tuvieran el bautizo de Lilibet en California, se perderían muchas de estas tradiciones reales. Por eso se cree que les gustaría llevarla al castillo de Windsor para que puedan seguir esas agradables tradiciones reales y tener la reina allí. Archie Harrison fue bautizado en una ceremonia privada con solo un pequeño número de amigos cercanos y familiares. Si bien la reina y el príncipe Felipe no pudieron asistir debido a compromisos previos, la madre de Meghan, Doria Raglan, voló desde Los Ángeles para ver la ceremonia. Nunca se anunció una lista de invitados y la pareja solo publicó dos fotografías de su día especial. Siguiendo la tradición real, su hijo lució el traje de bautizo que usaba para cada uno de sus primos y fue bautizado en la Fuente Plateada del Lirio con agua del río Jordán. Siguiendo la tradición real, su hijo lució el traje de bautizo que usaba para cada uno de sus primos y fue bautizado en la Fuente para cada uno de sus primos y festefecho.